¿Miedo a las inyecciones? Una empresa farmacéutica de Israel anunció que comenzará en agosto con ensayos clínicos de una vacuna en forma de pastilla contra el COVID. Lo genial de esta vacuna es su almacenamiento, ya que no dependerá de bajas temperaturas. Y bueno, nos olvidamos de los piquetes. En Indonesia, un hombre que dio positivo a COVID se disfrazó de su esposa y presentó una identificación de ella junto con una prueba negativa falsa para poder viajar en avión. Fue descubierto por una azafata. Ahora está en confinamiento, pero eso no impedirá que rinda cuentas a la justicia. Pita Taufatofua, abanderado de Tonga, lo volvió a hacer. Salió con el torso desnudo en una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio, lo que provocó varios memes.